Estamos en Teuchitlán, es un pueblito en donde se encuentran los huachimontones. Esa zona donde vamos a ir a ver en un ratito más, son los huachimontones. Vamos a entrar al museo. Oh, it makes it hard to be, when you are old that I walk, but don't act, and I'll run into the sea, follow this heart that escapes me, it escapes me. And I'm lost, forget me, all I want, and become everything. Everything, all I want, and... Aquí se usaba para hacer ceremonias y adoraban al dios del viento que le decían en Jeca. Y esta pirámide es la principal de los huachimontones. Y ya se ve la presa de la vega. Este es un árbol de huachimontones, nos dijo el guía turístico. Y se comen. Ah, acá me pasaron una. Esa sí, la voy a pelar a ver cómo se ve. Ya la pude partir después de una hora de estarla mordiendo, está muy dura. Bueno, pero supongo que eso es lo que se come, lo blanquito. Esta es uña de gato. Aquí también, igual, y también es utilizado por esta cultura para hacer peña. Malaquita para hacer pollería. Sí, bien, es un tipo de nuez. Bien, que me hubiera utilizado esta cultura para hacer también pinceras o hería, pero también para consumir. Este es el basalto para hacer armas. La siguiente es una piedra. Y esta. La veíta. Aquí también se encuentra obsidiana. Y dicen que hay un verde con el rojo en otras colores. Vamos subiendo al gran huachi. Estamos aquí arriba en el gran huachi y se supone que tiene tan buena acústica que la persona que está allá, lo que dice, la escuchan ellas. Como que se estuvieran abrando en frente. Este árbol se llama huaje. A esto se debe el nombre de huachimontones. Un montón de árboles de huaje. Que fue un nombre que les pusieron los habitantes del pueblo. Ya terminamos el recorrido de los huachimontones. Y esta última, el gran huachi, esta pirámide, que casi no se aprecia como pirámide, nos comentaba el guía turístico que es la más dañada. Porque hubo mucho saqueo. Y porque hubo una compañía que le estuvo quitando piedras para triturarlas y hacer las grabas. Por eso es la más dañada y es la que menos parece pirámide. Para poder entrar aquí te cobran $30 pesos. Y si eres estudiante te cobran la mitad, $15 pesos. Para poder entrar. El recorrido que nosotros tomamos fue gratis. Es por parte del museo. Te traen caminando y te vienen explicando toda la historia de lo que es aquí. Los huachimontones y parte de la historia del pueblo que es Teochitlán. Aquí es Teochitlán. Y esta es la plaza del centro. Nos vamos a sentar un rato. A tomar agua antes de irnos de aquí. Para los que tengan oportunidad de venir, es algo muy bonito aquí. Pueden venir con su familia. Está más o menos a una hora de Guadalajara.